Coño Israel te extrañaba, chamo, te extrañaba, chamo, chamo, yo a ti, chamo, tú lo que haces es pasarte jugando Skunk, chamo, no, no juego a Skunk, arma 3, arma 3, si también juego a... A Kona Exxar, coño ese juego me gusta, está guapo tío, está guapo, me encontré un inglés y me dijo, ¿quieres ser mi amigo? y bueno vale, empecé a hacer una base, hice una base y cada vez que entro me encuentro con un montón de... De cosas que me has regalado y tal y digo, bueno pues así sí... Hola, 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 allá bien, del otro lado, ah, sí, sí, eso, eso, como, como lo deberíamos llamar, ¿Mohamee o qué? Sí, sí, soy de... Aguanistán, Aguanistán, de Aguanistán, tienes un... tienes un... Deje un poquito raro, eh, para ser de Aguanistán, bueno, bueno, no pasa nada, 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 no Ok, regla número uno Agarrar la manguera del fantasma Regla número dos Agarrar la manguera del fantasma Regla número tres Agarrar la manguera del fantasma Regla número cuatro ¿Adivina cuál es el objetivo número cuatro? ¿Cuál? Que te meta la manguera del fantasma No, pero ¿Cómo? Ah, yo la voy acá No, 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 alejate de ese Aléjate de ese Bueno, a mí ya me da miedo Bueno, me llevo linterna, ultravioleta, cámara y el dot este de mierda Llevo manguera Llevo MF y splitbot Vale, yo me llevo el MF y la cosa de temperatura Ok, ok Yo me llevo el libro No, 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 no ve un carajo, boludo Una mierda Pero me hijoputas Son magitos mucho en este juego, ¿verdad? No, no se lian de mí Son magitos Aquí está la puta entrada Marico, esta mierda lo pusieron como que más oscuro, ¿qué coño? Yo no tengo ni la más puta idea, marico Pero este es el grande o qué? Eh, la sabe, ¿eh? Este es la prisión Eh, chico, la sabe ¿Quién carajo dejó la llave? Israel Dale Yo la boca, yo la boca Yo la boca ¿Está bien? ¿Está bien? Mohamed Mohamed Mohamed, Mohamed, Mohamed ¿Qué quieres? Ya, ya, listo, ya agarré la llave Dale Bueno Dale Dale Ya Acá lo mencionaron a mi abuelo, boludo Acá está mi abuelo, ¿eh? A ver si está Yo no creo que esté Yo creo que se lo llevaron a otro lado No, creo que se dejaron acá y murió No sé A lo mejor el fantasma es el abuelo ¿Qué sé yo? No sé Vamos a ver Vamos a ver Llámalo 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 a ver Abuelo ¿Estás acá? No, pero me van a dejar con este, boludo Lo hagamos todo, bueno Ey, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, a mí no me traté, maldales En alguna instancia me trataba mal, no me entienden, acá mal No, me van, ya salió de Afghanistan, ya se te tiene que tratar bien aquí En nuestro mundo se trata mejor Fantasma, tenemos manguera En Afghanistan metían bomba, boludo No te tememos, fantasma de mierda Hay que hacer una puerta arriba Yo sí te temo Eh, recuerden que... Bueno, os cuento algo, mi abuelo era el gordo canicero y bueno, le gustaba mucho la carne Ah, ese era yo No sé, imagina... El chorizo El chorizo le gustaba, ¿no? Sí, el chorizo Demasiado El chorizo portuano Y el chinchulín también Yo te voy a decir, ustedes son una cuerda de marico todos aquí, oyeron Bueno Mira, Muhammad, a ti te gusta el chorizo portuano Es como... ¿Cómo que un chorizo en mi mano? Ah, no, no, ese no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No ¿Listo? Vamos a ver por fin Te quiero todo Mira, aquí está la oficina de Israel Mira, aquí está el Caronte Caronte ¿Aquí trabajas tú o no? Sigue un peor peorro hace... Eh, ¿quién se cagó? Caronte Tu, boludo Eh, no, como que mi abuelo, eh Jajaja Bueno, me he ido al pedo de acá No, es una mierda, oye, yo no sé dónde coño está Nada, no ve nada No, puta, ahí no soy una pija, ¿eh? Te falta luz que atacaste, ¿eh? Mira, por aquí la temperatura llega a 7 Sí Esa temperatura varía mucho y ya no entiendo esa mierda Módame ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba? Eh, no lo hemos mirado No, no sé, ve Bueno Aquí fue donde nací yo, eh Aquí estaba mi mamá, aquí Acostada Ah, coño, tengo una cárcel, no un hospital, me confundí Jajaja Se me asulté, ¿verdad? Bueno No te tememos, fantasma de mierda No, no, es una señal Dale Es una señal Dale Alguien que prenda el speedybox, a ver Bueno, bueno No, no me apures ¿Estás aquí? Creo que deberíamos, a veces, separarnos ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Separarnos, separarnos en las películas siempre es una mala idea Por eso yo siempre digo malas ideas Exacto Yo no me separo de tu manguera, Luis Agárrala ahí Agárrala ahí, agárrala ahí Tú tranquilo A ver, a ver que te la agarro Ahí, 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 ahí No, no, no No te muevan el bunete Se la voy a agarrar a Mohamed Mohamed, ven A ver que tal, los tres Vamos a arreditar abajo Sí, 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 sí Revisemos a dos Revisemos el manguera Aquí ya viene Estás atrapado Estás atrapado No, adíxate Y aquí todo, Bianca ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Jajaja Jajaja Cuáles maricos esos que están allá arriba Que están agarrando la manguera allá arriba Jajaja Me dejaron ponerse la manguera a ganarte Madre mía Jajaja 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 Mira, por aquí Eh, una huella Encontré una huella ¿Alguien tiene en la cámara? Encontré una huella ¿Alguien tiene en la cámara? ¿Alguien tiene en la cámara? Jajaja Jajaja Abajo, abajo No sé ¿Dónde me ha ganado? Eh, Cristóbal ¿Cuánto da la temperatura aquí? ¿Por dónde estamos? Eh, lanzó algo No sé dónde, pero lanzó algo Escuché algo Escuché algo Sí, sí Bajen Que tenga cámara aquí Mira, alguien tiene cámara Fotográfica Irra Caronte O Mohamed Alguien de ustedes La puta que lo parió Eh, chicos ¿Nos vas haciendo? Give us a sign Ray, ¿Dónde estás? Bueno, ¿Dónde estás? Dale, dale Quiero ver... Aquí, aquí ¿Por qué estoy yo? Cámara, cámara ¿Alguien tiene cámara aquí? Acá es donde se da una miabuey ¿Y lo que haces? A ver si le encuentro Irra cámara, nada Tengo libro Tengo libro, si te vale No, no, no El libro no sé por tu marca Eh, fotos ¿O sí? ¡Eres amistoso! Ahí tiene... Estoy viendo huellas, eh Estoy viendo huellas Sí, 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 yo sé Ya lo dije ¿Alguien quiere usar la pre-bot? Yo creo que es aquí Yo creo que es aquí ¿Aquí o acá? Pero está lanzando cosas... ¿Alguien quiere la pre-bot? Chicos ¿Quién lo sabe? Ah, chicos Dale, síguelo intentando Yo creo que es la pre-bot Sí, síguelo intentando No sé No, yo le dejo la pre-bot ahí Nadie quiere... La verdad es la buena ¿Cómo se dejaba... ¿Cómo se dejaba el libro, tío? ¿A la T? Con la G ¿Qué vos sabés? O sea, como... O sea, como... Está bien así en inglés, en español No sé Dale, dale Dale, dale Ah, con la G No con la F, con la F No con la F Give me a sign Eh, otra huella aquí Eh, no sé si... Hay una huella aquí También No está en la salida No, no, me da... No, no, me da... ¿Qué vamos a hacer una habitación toda Si no empezamos a asamar? Con toda la temperatura aquí Alguien tiene MF ¿Nadie entra en un MF? Yo te dejé MF Pero no detecto una mierda Bueno, tengo el mío, tengo el mío, que es Afganistán Temperatura 8 Tengo el mío que es Afganistán, sirve, sirve ¡La concha, hermano! ¡Chico, no me dejeselo! ¡Chico, no me dejeselo! ¡Fuck me! ¡Ahí está, boludo! ¡Listo, ya! ¡Wow! Es que es súper lejos ¿Dónde quedaste, boludo? En un pabellón donde hay varias cárceles Me estaba siguiendo a mí Creo En el momento que apareció Marcó 4 No vi si marcó más Voy al camión, ¿sabes? Estoy pero súper perdido Coño, regresa pa' acá, ¿dónde? Vemos a tratar de salir de esta mierda Vamos a tratar de salir de esta mierda Vamos a tratar de salir de esta mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está? Aquí estoy, aquí estoy Estaba por allá agotado La salida es por aquí, güey ¿Dónde está la salida? Ok, estamos aquí cerca entonces ¿Alguien vió el fantasma? Pero no lo pude ver Yo la vi en la como en el pasillo Hola, huyan, esconderte Apaga la luz Y es que salieron y quedaron ahí mariqueando Yo no sé qué coño están haciendo ahí Chupándose la pija al huevo Yo no sé qué coño Yo sabía Tenías que apagarlo, te dije que lo apagaras Te mató Se mataron a Mohamed Soldado caído Sí, 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 lo mataron Lo vi todo Bueno, lo escuché El problema es que yo le dije que apagara el MF y lo tenía prendido y prendió la luz Y yo escuché cuando entró a la habitación Y lo mató Coño ¿Pero por qué venía? ¿Pero por qué venía de tan nuestra? ¿Por qué? Nos escondimos los dos No nos dio tiempo de salir Le metieron la manguera Le metieron la manguera Es en el pasillo donde estábamos Y esa habitación que está ahí, ¿sabes? O la que está al lado No sé, marico Ya, mira el mapa Y supuestamente aquí la que acabo de poner es donde entramos Hay un pasillo largo donde hay una silla, ¿verdad? Bueno, ¿dónde? ¿En qué parte es? Porque yo me escondí con él a la izquierda en la primera habitación Tú ves el pasillo como es del norte, ¿sabes? Es el pasillo del norte El pasillo del norte Nosotros estábamos en ese pasillo, ¿verdad? Sí, es verdad Nosotros estábamos ahí Ahí Marico, yo creo que es esa habitación que está al norte, huevo No la grande, sino la que está abajo, ¿sabes? Creo Algo me dice que es ahí La que está pequeñita, que está bordeada como con puntos así rojos Claro, sí, sí Y si no es esa de al lado, marico Una de al lado Vamos a una cosa Están tirando un vaso aquí de Coca-Cola, mira Sí, ese es el muerto de Mohamed que está lanzando vaina Sí Sí, sí, sí Sí, sí, ya se puede Sí, sí Ese es el fantasma Mohamed, espérate quieto Mohamed Mohamed, te invocamos Bueno, vamos a hacer una cosa, mira, ve Escúchame bien Vamos a instalar cámaras principalmente con el dot En la habitación esa pequeña que tú dices Vale Y alguien que lleve otra cámara a la del norte A la más pequeña Esta estaría bien No, esta es de Esta es de sonido No, no, no es de sonido Tiene que ser una de estas, eh Con trípode Pone el trípode aquí La sueltas con G y la pones encima con T Y te la llevas No sé, yo voy a poner la Donde dice Cristóbal ahí Es la más pequeña Yo llevo una cámara No puedo llevar trípode Porque llevo Llevo el MF y la linterna Y llevo una cámara Yo llevo eso y me devuelvo Y vengo otra vez Sí, yo también Está súper intensa O sea que teníamos la cordura muy baja, ¿sabes? Sí, sí Estoy marico lanzando vasos No nos sube la cordura Se quedan cuarenta y tantos, tío Ah, pues estamos aquí No nos va a subir nunca, marica Estamos aquí No nos va a subir La primera es huella Eso ya se sabe, ¿ya? Sí, es verdad Alguien que lleve un libro Y listo, vamos Hay un libro allá adentro Libro ya está allí Bueno, vamos, ¿no? Vamos Yo llevo este MF en caso de que detecte más mierda Ok, según el mapa Entonces enfrente Escuché un libro acá Aquí, ¿ves? Está lanzando vainas acá Puede ser esta habitación que está aquí Este es Mohammed ¿Aquí dices tú? No, ¿verdad? No, no, no No es esta Esta que está aquí Está toda esta mierda Está toda mierda aquí Yo digo que es esta Esta, ¿no? Aquí adentro O la de al lado Aquí, ¿no? ¿Tú dices aquí donde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Aquí, güey Esta es la que marca el mapa La pequeñita Esta que está aquí Esta Ah, esa es otra Aquí es donde había Donde había la huella Por eso digo que puede ser ahí No sé Yo escuché Como apenas entramos, ¿sabes? A la prisión A la izquierda Escuché que lanzaban cosas Pero no es Mohammed Pero cuando él lanza cosas Creo que no se escucha Ah, joder Oigo algo Escóndense Está cazando Ah, oh Gracias por ver Ah, es verdad En serio ¿Lito, me escuchan? Sí. ¿Cono, ¿ahí te? ¡Berga! Ok. Es una mujer, güey. Ok. ¿Dónde está esta mierda, galleta? Creo que es aquí, marico. ¿Cuánto marca? Vamos, instalemos todo y vámonos, vámonos. Vámonos. Espéreme. Coño, la cerró. Irra, escóndete... Ay, no sé quién coño se quedó. Irra, escóndete... Cristóbal. Se quedó Cristóbal. Escóndete en la habitación que está a la izquierda. Cierra, apaga tu babán y quédate ahí. Coño. Justo, tío. Yo me libero... Lo hace siempre. El que va último, la caga. ¡Toma, apaga la luz! Coño, la madre. Está vivo, está vivo. Sí, pero todavía está calzando. ¿Lo ves ahí? El punto este que está aquí como azul. Ahí está él. El circulito, ahí está. Eso es, totalmente sal. Sal de ahí, 20. ¿Cómo sale, güey? Corre, 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 corre. Maricu. Y todo. Estaba en la puta habitación donde yo estaba, Maricu. Estaba ahí, ladis, huevón. En serio. Dios, justo a mí me cerró la puerta. Cerró la puerta casi en la nariz, tío. No sé cómo salí. Joder, pero no sé si es en esta habitación, güey. O sea... ¿El MF estaba ahí cuando sonó? O vaina. Yo estaba ahí y el MF, Maricu, marcó cuatro. Ahí marcó cuatro el MF. O sea, en ese mismo... Ah, ok. Entonces tiene que estar ahí. ¿El libro dónde está? Ahí mismo también. Yo creo que estaba ahí, güey. Mira, alguien que se quede aquí. ¿Quién quiere quedarse? Yo me quedo, yo me quedo. Yo tengo la cordura en uno, Maricu. Sí, quédate. ¿Qué llegó? Coño... Tómense una pastilla y no sé. No, 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 no. Esa pastilla todavía no. Se lo queda una pastilla, sí. Y le aponte una cámara de esta. ¿Qué llegó? Y monitorea... Ponte una cámara de esa de la cabeza. Y monitoreanos con... ¿Cómo la activó? No, no, eso se activa solo. Te la pones y ya, listo. Bueno, me va a llevar entonces. Vale, llevo algo más. A ver, ya. El crucifijo. Llévate esa mierda. Una vela. Una vela tenemos que llevar. Vale, llévate la vela. Encendida. Llévate la encendida de una vez. Y... Voy a darme otro libro por si acaso. Yo no sé dónde está el otro. Una linterna y... Qué sé yo. ¿Qué más hace falta aquí? A ver, que la... Ok. ¿Qué hace falta? Una linterna, vale. Tengo una linterna. ¿Quién necesita una linterna? ¿Tú tienes una linterna o qué? Sí, sí, yo tengo. Pero es que hace falta llevar... El... El incienso. Junto con el encendedor. Y no tengo espacio. Pues tengo la linterna. Y el libro nada más. Eh, dame algo porque yo llevo la... Yo estoy llevando la vela y la linterna. No, no voy a llevar el libro. Voy a llevar esto y ya. Listo, vamos. El libro está allí. Hay un libro allí. Bueno, vamos. Hay un libro en el suelo. Apenas... Apenas entres. ¿Sabes? Vente, vente. Antes de que se apague la vela. Sí, dilo por radio. Dale. Dale, pues. Dale. Aquí está pendiente porque apenas entramos. Seguramente va a cazar. Así que... Ya... Piensa en dónde te vas a... A esconder. No, no. No, no. Apaga la luz, apaga la luz Este marido con la vaina esta ¿Aló? Este está rechabón, apenas entramos y empezó a cazarnos Sí, 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 está intensa ahora Ahí va otra vez Ve la cámara donde estamos nosotros y yo Sí, esta es la que estoy viendo ¿Se ha desbloqueado algo? No, no se ha desbloqueado nada ¿Dónde está el libro? Voy a dejar la vela Sí, déjala ahí Que fuera en el pasillo Aquí tendría que estar el libro Lo tengo, lo tengo Creo que alguien la había cogido Creo que alguien la había cogido Le voy a estar pidiendo mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Where are you? Marico no idea weh No se marico, a lo mejor sabes la habitacion que esta antes de salir, sabes? Hey hay una quiz aqui, podemos preguntarla A la izquierda entrando y a la derecha saliendo, no se Where are you? Hey oi una puerta ahi Escondete Apaga la luz, apaga la luz Como la apago? F, F F, F F, F F, F F, F F, F Si es que no nos cierro, si es que no nos cierro otra vez en la cara la puerta Para donde vas, no es por ahi Para donde es entonces eh? Es por esa puerta, exacto, es por esta que vas a pasar ahi Eh, me suena que es aqui Where are you? Where are you? Where are you? Eh, me suena que no me diga Bez, ve, me suena que no me diga Gracias. Sal de ahi Luis, sal de ahi, rapido joder ahora me escuchan mira, ya sé cuál es la habitación real del fantasma no es donde estamos nosotros por eso fue que me quedé y me estuvo cazando antes de que Israel entrara, saliera hay una habitación en donde, no sé si es este marico que está lanzando estas vainas pero había una habitación en donde está todo regado tiene un poco menos regada de llamadas exacto ahí donde te quedaste y entonces lo que vamos a hacer uno de los tres puede ser yo que cambie, lleve las vainas la cámara y lo cambia de lugar y requieres hacerlo tu o lo hago yo si lo quieres que lo haga yo no hay ningún problema hazlo tu, hazlo tu yo voy a querer escogir cagón no, más que nada más que nada porque todavía tengo que pillar el cómo coger las cosas y dejarlas y tal porque me hago un lío tío si, si, yo también yo tengo que pillar también cómo coger las cosas y vainas mira, yo estoy cogiendo y por error y por error como es me agacho marico marico, tengo que... mira, ustedes ven el mapa aquí, eh si, si, yo sé mira, saben que cuando entran el primer pasillo verdad, a la izquierda hay como un rectángulo, no? ahí, ahí donde está los bordes rojos ahí es hay un poco de cuadros lanzados por todos lados que cada vez que yo entraba yo escuchaba que lanzaban un montón de cosas incluso antes de que mataran a Mohamed ah, si, si, verdad, verdad y yo decía, coño, de dónde viene eso pero es de ahí es ahí entonces yo voy a pasar las cosas que están arriba para allá, si es que me da tiempo y no me jode vale ánimo monitorea mi, mi, cómo es el 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 casco que tengo arriba el cerebro yo tengo cámara tengo cámara yo aquí estamos monitoreando si, 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 tienes la cámara puesta a ver, me voy pues vale, venga, monitoreamos voy pues te monitoreo, Israel suerte, chamo vale a radio, radio, no te escucho bien coño, te recomendaría que lo primero que pusieras en la habitación que tienes, aren si tienes puesto, ahorita es un libro no sé si todos los libros están allá voy a intentar voy a llevarme la cámara y el 2 por lo menos dale pues es muy, muy violento Mira si la vela la apagó Tiene que pillar la vela En la sala de avis a avis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sal Corre marico, corre Corre vos Listo Mierda, aunque caiga Esa mierda es como el culo apretado Mira si la Actividad de esa va al time Esta es la cámara que puso Esa, esa Doño marico, puedo jurar que es de ahí Mayor ¿Pusiste la vela también? No, no me dio tiempo Vale El espacio tampoco me dejó Creo que Javi sabe Yo creo que sé Yo creo que sé lo que puede ser Si nada más también tenemos una pista Pero creo que puede ser por la cantidad de cosas que hace el fantasma Y si se escribe me lo confirma La visión nunca apagó la vela ¿Qué? No sé, yo no sé qué sigue de fantasma Para mí podría ser un Porter Gaze Pero es que no hay Orbex Creo que Porter Gaze da Orbex ¿Ustedes vieron Orbex cuando tenían la cámara puesta? No, Porter Gaze no da Orbex Ah no No, no da Voy a echar otro vistazo Voy a entrar y instalarlo una cámara rápido Venga, voy contigo Dímense un Spirit Box Y háblenle ahí Yo ya le hablé Y no me dio respuesta Que ahí fue cuando justamente empezó a casarme Ah, ok, perfecto Entonces sí, puede ser Esa mierda es lo de la vela, marico En serio Yo no voy a ir a esa habitación Sí, sí, la vela no importa Sí, sí Entren ahí A menos que la quieras llevar ahí La enciende y te la llevas No lo sé ¿El qué? La vela Encendida Hay un MF Vamos Mira Irra, cuando estemos allá adentro Intentemos no hablar tanto Porque a lo mejor eso como que La, la No sé La activa, qué sé yo La encita Entonces tú deja la vela ahí Yo voy a dejar esto puesto Tú deja la vela ahí Y ya, no quedemos callados 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 No. 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 Dos. No. 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 Se jodieron a Israel Venga, sí, creo que sí Venga, no veo que lo hayan matado Lo jodieron Está jodido este fantasma, ahí yo ando No, no, si No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.